Y entonces siento que se está degradando, se está degradando la moral de la democracia en la República Dominicana. Y eso es gravísimo, porque cuando eso se pierde, no garantizamos la estabilidad política que ha sido la fuente del crecimiento y del progreso que ha tenido la República Dominicana en 50 años. En 50 años. No lo pongamos en peligro por unas elecciones. Hagamos las cosas correctamente, en equidad, conforme con la ley, y atendiendo la decisión mayoritaria del pueblo dominicano. Eso es lo que creo, y con ese sentido, sí, la suerte está echada. Bien. Miren, ese segmento que yo le acabo de pasar, yo creo que es el más importante de todos. Cuando Lionel indica que se está degradando la política en la República Dominicana, pero él subraya esto como gravísimo. Porque cuando eso sucede, no se garantiza la estabilidad política que ha sido fuente de progreso y estabilidad política de 50 años. Yo entiendo a Binader, que es un hombre liviano, que no tiene muchas cosas en el cerebro, que ha sido el idiota de la familia por tantos años, desde que nació. Pero que hoy no quiera perder la principalidad, pero sectores poderosos, sectores que dependen del pueblo dominicano, del progreso en República Dominicana, algunos empresarios que apoyen a este canalle y ese grupo de delincuentes que los acompaña. De verdad que no lo entiendo. Cuando un líder político de la estatura de Lionel dice que cuando sucede eso no se garantiza la estabilidad política que ha sido la fuente de progreso, están preparados este grupo de tigres y los poderes fácticos para vivir en un país donde haya desestabilización política, que por ende va a traer desestabilización económica y social, nos convertiremos en un país que no solamente los delincuentes cometan actos reñidos con la ley, sino que la población en sentido general actúe de esa forma, producto de que, por causa de que, de que este grupo de bandoleros están tratando de desconocer la voluntad popular, tratando de producir unas elecciones fraudulentas, donde están combinados la mayoría de posiciones del Estado, desde lo civil, desde lo jurídico, hasta el ejecutivo de la nación, pasando por instituciones descentralizadas como la Junta Central Electoral, ¿se van a atrever a eso? Cuando Lionel subraya que no se ponga en peligro la estabilidad política y el progreso por tratar de hacer un fraude, y cuando le dice que hagan las cosas correctas, con equidad, conforme a la ley, y respetando a las mayorías del pueblo dominicano, eso no son reflexiones al azar, eso es una advertencia a aquellos osados que pretenden vulnerar la voluntad del pueblo dominicano. No hay ningún tipo de diferencia en eso y da un golpe de Estado. ¿Y cómo se trata a los golpistas? Bueno, hasta se fusila. Cuando usted quiere alterar la realidad, la votación popular, pues se le debe tratar como uno de los peores delincuentes. Y cuando Lionel hace esa reflexión, usted lo escucha cuando dice, si en ese sentido, si la suerte está echada, la suerte está echada, una cosa que arroja muchísimo significado. Si Abinadera impone su fraude, si la oposición, y especialmente Lionel Fernández, acepta ese fraude por no querer que el país estalle en una violencia, que sacuda los extractos sociales, para nada habrá servido las luchas que se han iniciado desde el 61 a la fecha con el derrocamiento de Trujillo, con la revolución de abril y con todas las luchas que a los 12 años va a la guerra, con todas esas luchas del pueblo dominicano por aspirar a una democracia sólida, donde su voto sea el que determine quién ocupa la silla presidencial. Es decir, aquí no se puede venir después, no, que por el bien del país nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Si estos carajos son tan osados de vulnerar la voluntad popular, pues tiene que haber una respuesta firme popular, y una respuesta firme encabezada por los líderes políticos más importantes de la oposición. Los grandes líderes pierden, saben perder, bueno, si perdí, perdí, ahora saben defender el voto con uñas y dientes. Repito, en el país se peleó en el 65, entre otras fechas, porque unos sabios querían dar un golpe de Estado. Lo que Abinader intenta hacer con este fraude que desde aquí se ve, desde finales del 2023 se ve, pues es eso, un golpe de Estado disimulado tratando de que la votación popular no se refleje en las urnas. Así las cosas, amigos míos, nos despedimos por estos instantes, esperando que usted, coja ahí, esperando que la oposición, y específicamente Leónel Fernández, o especialmente Leónel Fernández, pues no se deje quitar las elecciones, esperando que la oposición no se deje triuncar, no se deje, mire para otro lado a la hora que lo estén truqueando, y esperando, sobre todas las cosas, que Abinader y su gente se bañan ya. Recuerden suscribirse a Canal Nacional de Informaciones CNI, porque aquí planteamos las cosas como son.